Bueno y misericordioso Rey Celestial, estamos iniciando un nuevo día, y antes de comenzar nuestra jornada de actividades, te pedimos que nos tomes de la mano y nos muestres tu camino. Queremos estar siempre a tu lado, entregarnos completamente a tu voluntad y tener siempre nuestro corazón abierto para recibirte a ti, y solo a ti. Padre mío, Dios mío, te suplicamos misericordia por todos los enfermos, para que sean sanados por tu gran poder. También te pedimos que se presenten oportunidades de trabajo para quienes no lo tienen, y que puedan contribuir al sustento de sus familias. Te suplicamos, además, paz para todos los hogares del mundo, que el amor y la paz reinen entre los miembros de todas las familias.